muy buenas a todos y bienvenidos como siempre atraviesa lo desconocido live bueno me comprado aquí un jersey un poco lo sabía de la nasa pero dije yo bueno voy a comprar este el astronauta loco que me gusta más y bueno con esto quería desearos antes de que se me olvide que pases unas felices fiestas y un feliz año 2019 y bueno y que todo vaya bien efectivamente y los que bueno han tenido un mal año 2018 pues espero que el 2019 pues sea un mejor año bueno hoy quería hablaros de algo que está ahí en el cielo todos los días lo podemos ver si lo vemos con un telescopio y la verdad es que es algo increíble y son los anillos de saturno esos anillos que bueno llevamos observándolos mucho tiempo y la verdad es que son dignos de observar aunque sea alguna vez en nuestra vida no orientar un telescopio hacia saturno y ver ese planeta con anillos creo que es algo que todo el mundo debería haber bueno en su vida no como muchos conoceréis los anillos de saturno están compuestos de pequeños trozos de hielo y roca aunque bueno muchos de esos trozos son grandes no y se mantienen ahí porque giran con saturno entonces bueno el giro les proporciona pues esa velocidad que les impide caer hacia saturno pero bueno como os explicaré a continuación saturno ganará la batalla a sus anillos y pues al final acabarán precipitándose todos al planeta el origen de los anillos de saturno la verdad es que hoy por hoy hoy por hoy aún sigue siendo tema de discusión parece increíble pero aún es tema de discusión todavía no se sabe efectivamente si es que fue por varios choques de lunas si es que fueron trozos de asteroides o de lunas que se rompieron y se quedaron ahí atrapados en la órbita de saturno en fin hay muchas teorías de cómo se han formado esos anillos lo que sí se está averiguando ahora y al parecer la nasa pues lo ha averiguado no es el origen de esos anillos que es todavía tema de discusión sino el destino de esos anillos como os estoy contando la nasa ha presentado un estudio y también lo ha dicho en su sitio web de que efectivamente se ha confirmado de que los anillos de saturno se están precipitando hacia el planeta con qué ritmo pues fijaos porque es un ritmo tan alto que si nos podemos imaginar una piscina olímpica se llenaría cada media hora con todos esos fragmentos de hielo que están cayendo en saturno imaginaos el ritmo el ritmo de caída que tienen los anillos en saturno y bueno como explicó este hombre en el estudio que se llama james o don o que bueno que es del centro goddard de la nasa del famoso centro de la nasa goddard no pues bueno explicó que con esta tasa de caída los anillos de saturno estarán completamente eliminados dentro de 100 millones de años y no quedará ningún rastro en 300 millones de años es decir dentro de 100 millones de años ya no veremos anillos en saturno bueno nosotros los habitantes que estén aquí en la tierra si es que hay alguien y si orientan dentro de 100 millones de años telescopios a saturno pues no le verán anillos pero preguntaréis cómo han logrado saber definitivamente que saturno está perdiendo los anillos cómo lo han logrado cómo han logrado averiguar pues veréis ya hace varias décadas cuando las sondas voyager pasaron por saturno pues observaron que la ionosfera de saturno tenía unas variaciones unas variaciones que coincidían con la densidad de los anillos de saturno de alguna manera hallaron una especie de conexión hoy en día quisieron comprobar todos esos estudios que bueno afirmaban que esa conexión significaba que los anillos estaban precipitando poco a poco en saturno lo que hicieron fue pues usar en medidores potentes situados en el increíble telescopio que de mauna que a y bueno han comprobado efectivamente que estos estudios están en lo cierto lo han digámoslo así confirmado así que bueno amigos ya sé que bueno nosotros no lo vamos a ver pero saturno dentro de 100 millones de años se verá así sin anillos absolutamente sin anillos y bueno para los habitantes del futuro pues quizás podríamos decir que será un planeta como el resto ya no tendrá esos anillos que le dan esa belleza no que lo convierten digámoslo así en el señor de los anillos del sistema solar y yo creo que en el planeta más bonito del sistema solar en fin amigos muchas gracias por estar ahí como siempre y nos vemos aquí en atraviesa lo desconocido live y nada más hasta la próxima y sed buenos